minutos. Recibimos con mucho gusto en el estudio a don Eduardo Garza Martínez, presidente de la Canacintra, Coahuila Sureste. Bienvenido. Gracias Jesús por recibirnos. Muy agradecidos. Pues hay evento este fin de semana, la décima edición de la Expo. Expo Salud y Bienestar. Salud y Bienestar. Como tú dices, es nuestra décima edición. Dos veces las tuvimos que hacer virtual en los tiempos de COVID, pero todavía es la segunda vez que regresamos y tenemos un gran programa. Es una fiesta para los saltillenses, para toda la región sureste y también para los colaboradores de las empresas de Canacintra en especial. Tenemos muchísimos eventos. Empezamos a las 8 de la mañana, el domingo 10. A las 8 de la mañana tenemos nuestra cuarta carrera de 5K. Cuatro años ya. Los esperamos para que ustedes puedan correrla también. Ahí lo esperamos. Está muy padre. Es una fiesta familiar muy interesante. Es muy bonita. En la fiesta vamos a tener premios dentro de lo que es la carrera y a las meras 8 empezamos. Vamos a tener mucha gente participando en nuestra carrera. Tenemos vendidos todos los boletos. Les estamos regalando tres boletos para que ustedes nos puedan acompañar. Ándele pues. Muy bien. Y tenemos muchos otros eventos dentro de nuestra décima Expo Salud y Bienestar que la empezamos la inauguración es a las 10 de la mañana. Empezamos la carrera a las 8, la inauguración a las 10. Tenemos muchas actividades. Tenemos un bailotón y también vamos a tener al mejor equipo de béisbol del mundo, a los haraperos de Saltillo. ¡Vámonos! Van a estar ahí con nosotros y vamos, aparte de que van a estar firmando autógrafos, va a estar aquí, que Conejo también vamos a tener ahí una práctica de bateo para niños. ¡Padrísimo! En el patio, ¿verdad? Y tenemos un show de... ¡Super Mario Bros! ¡Super Mario Bros! y tenemos a la empresa La Moderna, uno de nuestros socios más especiales que va a tener también ahí una participación muy bien con rifas y activaciones. El danzón de oro y muchas otras actividades. Recordemos que lo que queremos hacer es activarnos y que cuidemos nuestra salud y bienestar. Y para eso tenemos siempre el apoyo mucho, muy importante de como son 20 empresas que se están presentando ahorita, que están aquí en el Render, ¿verdad? Pero también tenemos la participación muy importante de las diferentes instancias de salud del Estado, tanto del DIF estatal y municipal, el Seguro Social y la Secretaría de Salud nos apoyan con muchos servicios. Entonces, ahí vamos a tener vacunaciones, vamos a tener análisis, vamos a tener consultas médicas, consultas psicológicas. Entonces, gran apoyo que recibimos del gobierno de Manolo Jiménez, de su mamá y del doctor Eliud y el doctor Santillán, tanto en el Seguro como en la Secretaría de Salud. Entonces, ahí va la familia, se hacen sus pruebas, se ponen sus vacunas y disfrutan de toda esta gran fiesta que tenemos preparada para todos los colaboradores de las empresas y el público en general. No estamos limitando la entrada. ¿Cómo cuántas personas esperan para esta ocasión? Entre todas las actividades. El año pasado tuvimos cerca de 5 mil, esperemos superarlo, ¿verdad? En la carrera queremos llegar a mil participantes, ya tenemos los 750 vendidos, pero esperemos llegar a los mil participantes. Y luego hay muchos que llegan y nomás la corren, no lo van ni por la camiseta. ¿Cuál es la fecha límite para registrarse en la carrera? Todas las semanas, hasta el sábado. Hasta el sábado se pueden registrar. En la, perdón, tenemos en la página web de www-canasintra-saltillo.org.mx, ahí se pueden registrar o en el teléfono 844-415-7222. Ahí están apareciendo los teléfonos para la gente interesada que quiera registrarse todavía en esta carrera, tiene todavía tiempo de hacerlo. 350 pesos es el costo de la inscripción, pero mire todo el kit que le van a dar y además la satisfacción, la satisfacción de correr y participar en esta gran actividad de la Canasintra Coahuila Sureste este domingo. Oye, a ver si ahora sí me gano el viaje a la playa. Hay un viaje a la playa, lo rifamos, lo rifamos cada año y es un patrocinador muy importante. Tenemos, tenemos toda una fiesta y tenemos muchos premios que se están entregando. Todas las demás actividades son gratis, el único que tiene costo es la carrera. La única que tiene costo es la carrera. Oye, yo le quiero preguntar con esta dinámica deportiva que es tan importante en nuestra zona, que es muy industrial, muy dinámica, el hecho de que se le dé este impulso a la salud, ¿no? ¿Qué importante es? Porque, pues claro que... Fomentarla, fomentarla principalmente. Tenemos luego, después lo hacemos nada más, eso sí, con las empresas, muchas empresas se inscriben y hacemos la caravana de la salud. Vamos con todos estos servicios de las diferentes instancias oficiales que hacia a las empresas las siguientes dos semanas, todas las empresas afiliadas a Canasintra que lo solicitan. Hacemos el servicio para, pues lo que queremos es activarnos y tener bienestar y detener nuestras jornadas médicas, nuestra caravana médica le llamamos. ¿Qué cifras tendrán ustedes en relación al ausentismo, a las faltas que pudieran presentar la plantilla laboral de las diferentes empresas a razón de, pues de las enfermedades y todo esto, el seguimiento? Pues es una pregunta que se da normalmente, lo que queremos es estar y a raíz de la pandemia, pues se aumentaron los problemas psicológicos, por eso ahora también dentro de la... Tenemos ya por parte del DIF municipal y el estatal apoyo para también tener orientación psicológica, porque nos creó más problemas la pandemia en este rubro. Excelente, muy bien. Bueno, pues están ustedes invitados de parte de Canasintra a participar en esta gran actividad del fin de semana. Recuerde usted, en la carrera todavía hay registros y en todas las actividades con que llegue usted temprano a las instalaciones de la Canasintra Coahuila Sureste, ubicadas en el Boulevard Vito Alesio Robles, Bajando Echeverría, ahí donde está la nueva guardería. A propósito. Ah, por cierto. Estamos allá. ¿Tiene nacido el arranque de esa guardería? Vamos en todo un proceso, estamos todavía, todavía tenemos mucho campo para niños, están en proceso de entrada 16 empresas más que van a estar participando, entonces la guardería se va a llenar en un mes más, yo espero, pero sí, ahí sí está limitado a las empresas que se unen a la ACE, que participa en la guardería, no es abierto a todos los... Pero de todos modos es un gran servicio para la industria. No, es un gran servicio porque... ¿Cuántos niños tienen ahorita? Ahorita tenemos ya cerca de 20, ¿verdad? Ah, padrísimo. Y son... Ah, pero tenemos para 252, pero el problema que tenemos es que está en proceso la entrada de las otras empresas, entonces yo creo que la semana que entra ya las debamos de tener y debe ser ya mucho más masivo la participación. El requisito es que estén con ACNUR también y estén... No, no, ACNUR se solidarizó con Coahuila Sureste porque en los últimos seis años ellos mismos llevan sus cuentas, 7 mil 800 refugiados han llegado a Saltillo a trabajar y esos tienen seguro social, entonces ellos dijeron vamos a poner una guardería, no es necesaria, o en las empresas, muchas de las empresas tenemos hasta un censo por ahí, están registrados refugiados que vinieron... Personas extranjeras pero que trabajan de forma legal ya en México. Ya en México, para tener el estatus de refugiado ya tienes derechos laborales, ya puedes entrar a trabajar y tener seguridad social y esos 7 mil 800 pues están distribuidos en las diferentes empresas en Saltillo, pero ACNUR se solidarizó y cooperó para construir esta guardería y socialmente participar también en nuestra comunidad. Excelente, muy bien. Guayo, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Y de todo corazón que sea un éxito esta gran actividad programada por Canacintra para el fin de semana. Muchísimas gracias. Gracias, con permiso. 7 de la mañana con 58 minutos. Vámonos a un corte y regresamos. Tenemos todavía mucha más información la mañana de este miércoles. Gracias.